¡Hey! ¿Qué show amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Alex y en este vídeo vamos a probar una de las tantas aplicaciones que existen para ganar dinero jugando videojuegos desde tu celular, juegos de Play Store. Y si funciona, les voy a decir. Y si no funciona o no es muy conveniente, pues también se los voy a decir. Aquí vamos a decir la verdad. Así que pues te invito también a darle like, a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones porque solamente en este canal, bueno, somos de los pocos canales que te dicen la verdad. Te dicen lo que es, las cosas como son, ¿ok? Y no te vamos a estar diciéndote que vas a ganar mucho dinero. No, aquí te vamos a decir si se gana mucho o se gana poco o si de plano no se gana. Aquí te lo vamos a decir. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con esta aplicación que se llama App Station Games and Rewards, ¿ok? Que bueno, aquí te explica la info de la app que dice tómate un descanso y gana dinero jugando. Puedes ganar dinero jugando y aquí hay diferentes capturas o, bueno, publicidad donde dice que puedes ganar dinero simplemente por jugar algunos juegos. Vamos a instalarla. Muy bien, ya se instaló la aplicación. La vamos a abrir. Excelente, voy a aceptar los términos. Yo creo que me voy a registrar con Facebook esta vez. Espero que no haya un error porque no me dejan registrarme con todas. Yo creo que porque pruebo varias aplicaciones. Bueno, vamos a intentarle con Facebook. No, mejor con un correo. No puede ser. Bueno, a ver, vamos a probar esta aplicación y a ver si me dejan instalarla, si no tengo ningún problema como con las demás. Vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta aplicación que se llama Juegos de Ganar Dinero. Pues así se llama la aplicación y vamos a probar a ver qué tal funciona supuestamente aquí. Pues en las imágenes puedes ver que se puede ganar mucho dinero. Al parecer, jugando juegos o completando tareas, realmente la aplicación no te explica muy bien exactamente qué es lo que tienes que hacer. Entonces vamos a ver cómo funciona y si que realmente se puede ganar dinero. Vamos a instalar. Ok, hay tareas, pruebas matemáticas y ver videos. Ok, y bueno, vamos a utilizar la aplicación unos 10 minutos ahí. Vamos a ver cuánto puedo ganar. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí dice Ganarse 10 mil monedas. Vamos a ver. Si presiono aquí. Ok, es un anuncio. Me encanta porque los anuncios que ponen dentro de este tipo de aplicaciones son videos mal doblados y que supuestamente puedes ganar muchísimo dinero. Casi todas las aplicaciones tienen este tipo de anuncios. Ah, ok. Esto que decía Ganar 10 mil monedas, solamente lo puedo utilizar cada hora, pero vamos a ver cuánto tengo. Ok, tengo 11 mil en mi cuenta. Ah, ok. Te pagan mil por registrarte únicamente y 10 mil por ver un anuncio. Ok, y para solicitar un pago puedo solicitarlo a través de todas estas opciones o PayPal. 500 mil monedas equivalen a 5 dólares. Ok, claro que no podía ser poco. Entonces vamos a ver cuánto podríamos ganar en determinado tiempo y qué tan rentable puede ser si le dedicas tal vez una hora, un día, una semana, un mes, etc. Vamos a ver. Bueno, de hecho sí son juegos. Pensé que no eran juegos, pero dice aquí te lo marqué como tareas. Y sí, son juegos. Por ejemplo, aquí tienes que llegar al nivel 10 en máximo 3 días. Esto es para completar la oferta, ok. Y con eso van a dar 15 mil moneditas, ok. Aquí, por ejemplo, supuestamente esto me toma 9 minutos para completar. Hay otros juegos más. Por ejemplo, esto también. 15 mil monedas. Bueno, vamos a probar la aplicación. Esos son los juegos, ok. También hay pruebas matemáticas. Es decir, puedo responder pruebas matemáticas. Y al parecer creo que me van a dar una recompensa. Por ejemplo, 4x3, 12. Ah, y me ponen a ver un anuncio. Pero creo que no me dieron nada. Por eso. También puedo ver videos. Bueno, vamos a ver con lo de los juegos. Vamos a probar la aplicación en unos minutos. Y vamos a ver cuánto ganamos en cierto tiempo. Y vamos a ver qué tan rentable puede ser. A ver, bueno, este juego está divertido porque supuestamente eres un tornado. Y tienes que llevarlo, al parecer, a todos lados para destruir cosas o algo así. Y creo que hay más personas jugando. Es decir, creo que es un juego online donde más personas juegan, obviamente. Y creo que, no sé si estoy ganando o estoy perdiendo. No entiendo muy bien. Me imagino que tengo que destruir muchas cosas. Ok, hasta un edificio puedo destruir. Ok, creo que ya lo estoy entendiendo. Incluso tiene unas barritas ahí de, como de energía o de vida. Y creo que, al parecer, gané. Ahora, no sé qué tengo que hacer. Ah, tengo que ver un anuncio. Y este juego me gustó, la verdad. Ok, como tengo más puntos, al parecer, cada vez que alguien se me acerca, se muere. Bueno, a ver, amigos. Yo llevo jugando aproximadamente media hora. Y bueno, digo, tampoco me puedo quedar jugando todo el tiempo. Porque, pues, no se trata de eso. Se trata de ver cuánto dinero se puede ganar con esta aplicación. Entonces, yo aproximadamente media hora. Empecé a las 6 de la tarde. Son 6 y media. Media hora. De ahí podemos sacar cálculos de aproximadamente cuánto se puede ganar en una hora, en un día, en una semana y un mes. Así que, bueno, vamos a ver. Ok, no he ganado absolutamente nada. Recuerden que había ganado 10 mil monedas por ver un anuncio. Y mil monedas por registrarme. Pero, por jugar juegos, no he ganado absolutamente nada. ¿Será que hay algún secreto que no sepamos o que no nos quieran decir? Pues, no se sabe realmente porque, pues, yo he estado haciendo lo que me han estado pidiendo. A ver, vamos a ver esta aplicación. Me encanta, como les comento, estos anuncios de que está una aplicación y te dice aquí, literal, hacerse rico. Ok, a ver. Tengo que jugar. Me ponen que era un juego de una cosa y cuando entro al juego es un juego totalmente diferente. Ya me había pasado en otras aplicaciones. Ok. Pues, este está más o menos, ¿eh? Ok. Ah, o sea, no tengo que saltar. Bueno, sí. ¿Ahora qué hago? Ya no se puede hacer nada más. Ok, amigos. Bueno, aquí en cartera no tengo ningún saldo acreditado por los juegos que ya he jugado. En recompensas, pues, solamente está esto. Y en procesando, supuestamente está en proceso, pero aquí tiene un mensaje que dice desecho. La verdad, no entiendo por qué. De hecho, si le das en ayuda y pregunta, te abre a Gmail para que mandes un correo y preguntas. Realmente, como para ganar dinero jugando juegos, no lo veo. Digo, los juegos están divertidos, sí. Ahora, veo que todos los días puedes ganar 10 mil moneditas. Entonces, si al menos puedes ganar 10 mil moneditas todos los días conectarte a la aplicación, ¿cuánto dinero podrías ganar? Vamos para allá. Supuestamente esta aplicación, 5 dólares equivalen a 500 mil monedas. Si todos los días puedes completar 10 mil monedas, ¿cuánto dinero puedes solicitar o cuánto necesitas por lo menos para llegar al pago mínimo, que son 5 dólares? Vamos a calcular. Muy bien, para esto vamos a hacer un cálculo un poquito diferente. Porque normalmente los videos que hago, si es que has visto los demás videos, que, por cierto, en la descripción de este video y en el primer comentario, en el comentario fijado, vas a encontrar links a más videos sobre probar aplicaciones para ganar dinero. Y los quieres ir a ver, pues ahí están los links. Pero bueno, ahora sí, sigamos. Supuestamente la aplicación te dice que 500 mil monedas equivalen a 5 dólares, ¿ok? Entonces, yo he jugado aproximadamente media hora. Pero en esa media hora, pues no he ganado, pues nada, prácticamente jugando juegos. Entonces, lo que vamos a hacer es el cálculo del bono diario que te dan. Supuestamente, al parecer, te dan bono diario por ver un anuncio y te dan 10 mil moneditas, ¿ok? Entonces, si 500 mil monedas equivalen a 5 dólares, entonces, ¿a cuánto equivalen esas 10 mil monedas? Pues esas monedas equivalen a nada más y nada menos que... 10 centavos de dólar. O sea, no es tampoco... Bueno, sí es poquito, de verdad. Es muy poquito, la verdad. Pero bueno, aquí vas a decir, bueno, ok, si no se gana dinero jugando, ¿qué pasa si todos los días entro a la aplicación? Todos los días ingreso, simplemente cobro, veo el video y pues nada más. Y juego un rato a lo mejor para distraerme y todo eso. ¿Cuánto dinero ganaría en un año si todos los días me meto a la aplicación? ¿Cuánto es lo que estaría ganando? Aquí está. Serían 36 dólares con 50 centavos. Hay que aclarar que, pues, tal vez en el caso de que sí llegue a pagar. ¿Cómo sabes si llega a pagar o no? Pues la única forma de saberlo es probándolo. Cosa que a lo mejor, pues sí, la verdad, se necesita muchísimo tiempo. No es algo que pueda hacer ahorita mismo en este preciso momento porque, pues, lleva mucho tiempo. Y para eso necesitas una serie de días. ¿Cuántos días necesitas para poder saber si esta aplicación paga? O más bien, ¿cuántos días necesitas para llegar a por lo menos el mínimo de pago? Que son 5 dólares. 5 dólares es el mínimo de pago. ¿Cuántos días necesitarías para llegar al mínimo de pago? Según mi cálculo aquí en Excel, necesitarías un promedio de 50 días. Todos los días conectándote a la aplicación para que por lo menos pudieras cobrar 5 dólares. La verdad es que, pues, no sé. La verdad es que siento que a mí, la persona, no me llama mucho la atención como para ganar dinero. Lo que sí me gustó la aplicación como para jugar videojuegos, como para jugar juegos del celular. Y para un momento de entretenimiento, un momento que, pues, no sé, no tienes muchas cosas que hacer. Pues la autorizaría solamente para eso, para jugar y distraerme un poco. Pero no sería como que la aplicación que yo dijera, hey, voy a ganar dinero con eso. Tampoco la recomendaría como una aplicación para ganar dinero. Muchos videos veo que, pues, promueven aplicaciones de juegos o de ver videos para ganar dinero. Pero en la mayoría de los casos, pues, realmente, pues, no son del todo cierto que puedas ganar dinero o mucho dinero con estas aplicaciones. Entonces, bueno, amigos, pues, espero que les haya gustado este video, que les haya servido la información. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque voy a estar subiendo más videos de este estilo. Así que, bueno, pues, yo por lo pronto me despido. Mi nombre es Alex y nos vemos en un video más. Adiós. 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 Adiós.